Oh, el concepto está sensacional. Pero ponerte a poner más fábricas cuando tienes una y no has vendido. No, pero ya va por los 19 países, espérate. Primero vende. Los negocios buenos son los que se empiezan en chico y después los van haciendo grandes. Hola, tiburones. Yo soy Diego Chávez. Yo tengo un proyecto en el cual vendemos tacos de canasta en una bicicleta. Y para empezar, quisiera que probaran el producto. Pero con salsa, mi rey. Ando lisiado, el que sea. ¿Qué te pasó? ¿Todos son iguales? Sí. ¿Qué te pasó, Diego? Me caí de la bicicleta. Gracias. ¿Y esto de encima es sudadito o es grasa? Y que no los quiera, pasenlos para acá, por favor. Rodrigo. Vamos a probarlo. Es mucha grasa, ¿no? Ve cuánto trae mi taco, conste. Es que no han escuchado el precio, por eso... No, pues sí, debe de valer 20 centavos. No, ya empecé de buen humor. Oye, a mí el de frijoles se los robaron. Llegó vacío. ¿Alguien quiere más salsa? ¿Podrás presentar tu pin mañana otra vez? Con los tacos. Bueno, tiburones, ¿qué les parecieron los tacos? Buenísimos. ¿Alguien opina diferente? Neta, tienen mucha grasa. El mío venía vacío. En mi taco era de tortilla con un pedacitito de dos frijoles apachurrados. El mío de aire. El mío de grasa. Básicamente no les gustaron los tacos. No, a mí sí, no me incluyes. Además de Carlos, alguien... Bueno, mira. Pues qué bueno que no les gustaron, porque ese no es mi pitch. ¡Uy, qué llamada! Ya me hicieron comer tacos. No, no, no. Muy bien. Qué forma de desanimar gente. Venga. Ahora sí, ¿por qué estamos aquí? A presentarles LIF. LIF es un cepillo bucal masticable. Un dispositivo patentado de plástico ecológico que sirve para eliminar las bacterias que causan el mal aliento. Las mismas bacterias que causan enfermedades como la caries y la gingivitis. Enfermedades que padecen más del 85% de la población adulta de este país, según cifras de la Asociación Dental Mexicana. Esto nos ayuda a darnos cuenta del tamaño de mercado que tenemos enfrente. ¿Cómo funciona? No, qué bueno que no traías los tacos. Me dio pena, pero estaban malísimos. Era, es un obsegio y una muestra. Gracias. Gracias. ¿Estos son de frijoles o de qué? Estos son de menta. Yo voy a comerme otro taco para ver si me quita el mal aliento. Adelante, Carlos. Entonces, funciona muy sencillo. Lo sacamos del empaque, lo introducimos a la boca. Eso es lo que no está sencillo. Por al menos los siguientes tres minutos, lo vamos a masticar, lo vamos a pasear, lo vamos a mover por todos lados. No solo los dientes, también las encías, el paladar, la lengua y los cachetes. Lugares donde hay bacterias. Una vez que terminamos, lo retiramos y lo tiramos a la basura. O en este caso, en la servilleta que les... Toda la sensación tiene un pedazo de plástico en la boca. Ahora, hablando un poquito de proyecciones, el proyecto está segmentado en tres fases. La primera fase, que empieza en seis meses, abarca los primeros 12 meses y las otras dos fases son de 24 meses. La primera fase de 12 meses son ventas por 2 millones 50 mil pesos y utilidad neta por 675 mil pesos. La segunda fase, 24 meses, tenemos ventas por 27.5 millones y una utilidad neta de 9 millones 65. Y en la tercera fase, una vez que tengamos cobertura a nivel nacional... 100 millones. 106 millones y 35 millones de pesos de utilidad neta. Ahora, sabemos que es riesgoso para ustedes invertir en un proyecto que no tiene venta real. Y nosotros no la tenemos. Lo que sí tenemos es una patente y un mercado potencial de 20 mil millones de pesos anuales. Esto es lo que vende el mercado de la goma de máscara en México al día de hoy. Tenemos un producto que, comparado con la competencia, es saludable, es ecológico, es mucho más efectivo. Tenemos una marca registrada y, sobre todo, tenemos un producto creado, desarrollado, producido y patentado en México. Para el proyecto, estamos pidiendo 1.2 millones de pesos a cambio del 10% de la empresa. ¿Cuánto cuesta? El precio de venta público es de 5 pesos. ¿Por cuántos? Por uno. ¿De qué está hecho? Está hecho de un tecnopren y tiene un aditivo oxo-biodegradable. ¿Pero el proceso es inyectado? Es inyectado a temperaturas altas. Oye, ¿qué pasa si me lo trago? Nada, no deberías, pero no pasa nada. El material está aprobado de FDA, la fórmula está aprobada de FDA. Te van lavando los intestinos por dentro. Me limpias adentro, güey. Sí, sí. Me limpia de... ¿La cajita cuánto vale? 48 pesos. La cajita es fase 3. Pero a ver, Diego, tú estás basando tus números en un mercado potencial de chicles. Exactamente. Uno, los competidores que tienes de chicles son monstruos, que quitarles .0001 del mercado es muy difícil. Dos, esto no es un chicle. Tres, ¿cómo puedes hacer unas proyecciones de ventas de un producto que no existe, diciendo el primer año voy a vender 2 millones, el segundo 40 y el tercero 100? ¿De dónde sale que vas a vender 100 millones en tres años? O sea, ¿cómo te lo imaginas así? Lo tenemos proyectado, sobre todo por ventas diarias por punto de venta, número de puntos de ventas que vamos a tener y la manera en que vamos a crecer, la venta recurrente, ¿no? Exacto. Que una persona te conoce, si no tienes los puntos de venta, ni en los puntos de venta se vende, si el producto no gusta, tus ventas son cero. Definitivamente, y es un riesgo que tenemos que tomar, ¿no? Pero no podemos... Pero estás valorando tu empresa en 12 millones de pesos. Sí. Para tomar un riesgo que tenemos que tomar. ¿Existe algo parecido a esto en algún lugar del mundo? No. ¿Patentado? No. ¿O esa patente cubre todo esto a nivel mundial? No tal cual. Nuestra patente, al momento, únicamente cubre a nivel nacional, porque adquirir la patente a nivel nacional en el Convenio de París es muy, muy costoso. ¿Para qué necesitas el capital? Sobre todo para aguantar las condiciones comerciales de los puntos de venta. ¿Aguantar las condiciones comerciales? Sí. Yo llego con, por ejemplo, con una farmacia muy reconocida en Guadalajara, que ya tuvimos reuniones y nos dicen que sí les interesa, pero me hacen proyecciones sobre su llenado de canal y me dicen, y te pagamos a 90 días lo que se haya vendido y te vamos a estar haciendo pedidos recurrentes. Eso es, o sea, no tenemos el capital para financiar esos 90 días. Ahora, es un producto que requiere mucha publicidad de medios, ¿no? Para saber qué es. Exactamente. Uno de los retos más importantes que tenemos no es poder catalogarlo, es, ok, ya lo tenemos en Anacad. Pero el dinero no lo quieres para eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo la gente va a conocer esto? Con demostraciones, con campañas publicitarias, en punto de venta sobre todo. El sabor creo que es muy mejorable. ¿Agarraste a alguien experto en saborizantes? Parte del equipo tenemos una ingeniera química que se encargó del desarrollo de la forma y los sabores. El sabor no está hecho para que sea, para que guste. No tiene azúcar, entonces no es un dulce, no es un chicle, ¿no? Sí, está claro. Entonces, lo que queremos lograr es un producto efectivo, un producto que en verdad cumpla con su propósito. Pero también si le metes sabores tipo naranja y eso puede jalar. Eso es lo importante, qué tan exponencial es el proyecto. Podemos cambiar en sabores, en tamaños, en figuras, en formas. Yo tengo una oferta que hacerte. Me gusta mucho el concepto. A mí no me gusta estar masticando chicle. No me gusta ver a la gente masticando chicle. Y lo peor, detesto ver los chicles tirados en la calle. Creo que ensucian las calles. Pero creo que requiere muchísimo. O sea, requiere mucha publicidad. No están diseñados para el punto de venta en la vida real. Esos no te los va a poner nadie en ningún lugar. El tipo de display que requieres es otro. ¿Esa es ya la junta después de que sean socios? No, es por la oferta. Es la prepa para la oferta. Entonces, hay mucho que hacer. O sea, tienes una buena idea, un molde, creo. Ya están junta. Creo que yo puedo hacer el resto. Entonces, yo te doy el millón doscientos por el 50%. Y te voy a explicar por qué. Porque requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho rediseño, mucha publicidad. O sea, desde el punto de vista misión, yo estoy. Ok. Tienes dos alternativas. Empezar poquito a poco o un elevador como lo que te está ofreciendo Rodrigo, que tiene la instrucción, tiene el know-how. Yo estoy fuera precisamente porque sí necesitas a alguien como Rodrigo. Y a mí, la verdad, no me agradó. La sensación no me agrada. No me gusta el chicle también, o de los chicles. Ni siquiera lo puedo comprar con un chicle. La nueva pasión es que yo estoy fuera. Estamos fuera Patricia y yo. Te queda Carlos y Arturo. Y tienes una oferta de Rodrigo. A mí, la verdad, los números no me suenan. Vender dos millones, luego 40, luego 100. Y yo, por las razones de que los números no me hacen mucho sentido, estoy fuera. Ok. Bueno, más falta Carlos. ¿Qué onda, Carlos? Sí, pues yo no quisiera complicarle la oferta que ya te hizo, porque estás en manos de alguien que te puede dar un valor agregado. Ok. ¿Pues estás fuera? Dependiendo. Los Carlos todavía no está fuera, para ver qué negocias aquí. Yo, en verdad, me encantaría formar una sociedad contigo, Rodrigo, pero dar el 50 es demasiado. Estaría dispuesto a otorgarte el 40 por el 1.2 millones. En los negocios hay que ser justo. Hay que encontrar un nivel que satisfaga a los dos. No quiero echarte a perder tu negociación, compadre, pero... En eso estamos. De 10 a 40, yo creo que hiciste un buen esfuerzo. O sea, con eso estaríamos hablando 10, 40, 30, una evaluación más o menos de 3 millones de pesos, ¿no? Sí. Ok. Vamos a mantener tu evaluación de los 3 millones de pesos. Te doy en lugar de 1.200.000, te doy 1.500.000, pero quiero el 50%. No es tanto el tema del dinero, es más el tema del porcentaje. No me gustaría perder... Mira, yo tengo muchas oportunidades de productos. Entonces, por menos del 50, utilizar todo eso para lanzar un producto con menos del 50... Yo te iba a decir el 51, pero con menos del 50 es... Yo, ¿me permites opinarte? Claro. O sea, yo creo que sí te conviene. Yo sí tomaría el 50, porque sí va a ser un socio bueno para ti. ¿Qué te digo? Es más, te quedas tú con el 50 más una acción. Tú te quedas con la mayoría. Ya te está ofreciendo el 50 más una acción para ti. Eso quiere decir que tú controlas la empresa. Sí, está bueno. ¿Vámonos? Vamos. Me encanta. Felicidades, me encanta que no haya calles sucias. Muchas gracias. Vamos a hacer. Gracias. Muchas gracias. Cuando decías hacer los tacos, me hablas. Con mucho gusto. Nunca te metes al negocio de los tacos. Gracias. Gracias. Fuerte. Estuvo muy dura la negociación. Lo que sigue para el IF es empezar a penetrar el mercado. Y vamos a dominar no solo México, sino también mercados internacionales. Me da mucho gusto que ya te vas a lavar los dientes todo el día. Es el turno de un emprendedor que desea transformar un problema ambiental en un negocio. Hola, tiborones. Mi nombre es Omar Vázquez Sánchez, director de Blue Green México. Una empresa donde nos dedicamos a dar soluciones ambientales y poder ayudar a la sociedad. Y en el 2015, con una contingencia ambiental que tuvimos en Quintana Roo, con el arribo del sargazo, fue que incluí limpieza de playas para los hoteles. En ese momento, recordé mi infancia, mi niñez, en Ocotlán, Jalisco, de donde salí. En esa casa, mis abuelos crearon adobe. Y construí la primer casa en el mundo hecha con bloques de sargazo. Y de ahí es que vengo a enseñarles este negocio. Estos bloques son orgánicos, mejoran la acústica y son 100% naturales. Lo que yo vengo aquí a ofrecer es el 30% de Blue Green. Número uno, para detonar investigación. Número dos, para infraestructura. Y número tres, para venta de franquicias. Ya que 19 países después de México tienen el mismo problema. Vengo a pedir 15 millones de pesos por el 30%. ¡No te limites! ¿Cuánto cuesta cada bloc? Cuesta 10 pesos. O sea, producirlo te cuesta 10 pesos. No, producirlo me cuesta 3 pesos. ¿Y le estás metiendo 7 pesos de sobreprecio? Por lo que nos genera de... ¿Pero por qué 3 te vas a 10? Porque el bloc normal, ¿cuánto cuesta? Está el bloc normal en 10.70. O sea, te fuiste al precio del bloc normal. Así es. ¿Y qué ventas tienes ya? Bueno, apenas empezamos hace dos meses con esto. Y tenemos la primera venta de un millón de pesos. Omar, ¿y cómo llegaste a la evaluación que tienes ahora? Por la maquinaria y la infraestructura que queremos obtener, fue que llegué a esa evaluación. Pero tu evaluación está basada en lo que necesitas, pero no en lo que vale la empresa. Estás evaluando, Omar, tu empresa en 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es un producto invaluable. ¿Cuánto tienes en capital? ¿Cuánto tienes invertido en maquinaria, en equipo? O sea, ¿cuánto dinero ha entrado a la empresa que hoy evalúas en casi 50 millones de pesos? Tengo 8 millones de pesos en inversión. En maquinaria, en camionetas y en stock. Tenemos cerca de 100.000 bloques ya en stock. ¿La tecnología es especial? ¿Para que le hayas invertido 8 millones de pesos? La máquina es una máquina que hace cualquier tipo de bloc. ¿Por esto mismo? Con la comprensión, pero nada más los materiales. Oye, Omar, déjame preguntarte algo. Dígame. ¿Cómo lo recoges? ¿Con qué equipo? Con bieldos, con rastrillo, carretillas. Y bueno, ya los hoteles o el gobierno del estado, que ya hay unas mallas de contención que pusieron para contenerlo, estas empresas que lo están sacando, me lo están entregando. Ahí tienes un costo, ¿no? Que no estás considerando. No, no. O sea, al recogerlo, la gente... Sí, precisamente con eso. La misma gente que tengo en mi negocio, en mi vivero, somos los que recogemos. Por eso te cuesta 3 pesos. ¿Y sabes cuánto cuesta un bloc normal, el costo? Como 5 pesos. ¿Tienes alguna patente? Sí, cuendo con patente y tengo los registros de marca. ¿Patente de qué es tu patente? Del bloc de sargazo, de la fórmula. Bueno, del bloque no, de algún proceso será. Del proceso, de la fórmula. O sea, es decir, hay otros que puedan hacer bloque de sargazo, que ya los hay, pero no con tu proceso. Con la patente y tengo 9 países interesados. ¿En qué querías meter los 15 millones? En poner 3 plantas. ¿Cuánto cuesta ponerlas? 3 millones de pesos cada planta. ¿Cada una? Así es. ¿Y para qué quieres poner tantas plantas si todavía no vendes los 100 mil que tienes en stock? Porque yo sé que los voy a vender, voy a vender no solo 100 mil. ¿Y por qué a producir sin vender? O sea, no entiendo eso. Bueno, porque estaba esperando a tener la normatividad mexicana que da de construcción y tener los estudios de laboratorio. Pero el tema, Omar, es que quieres poner 3 plantas nuevas y no has vendido. O sea, si me dijeras, es que estoy vendiendo y no me la acabo porque me falta producir por todas las ventas que tengo. Pero tienes un stock enorme, no has vendido y además quieres poner 3 plantas nuevas. Hay una curva de aprendizaje que empiezas con la primera planta, ya que la dominas, que tienes todos tus procesos. Que tienes ventas. Que estás trabajando a 2 o 3 turnos que te estás vendiendo. Entonces pones la segunda, pero llegar, operar la que tienes, más otras 3 plantas de cero, las posibilidades de que algo salga mal son altísimas. Ya tienes todo para poder arrancar. Estás en una etapa demasiado temprana y por eso yo estoy fuera. Muchas gracias. Yo me bajaría precio para ser diferenciador. No entiendo por qué le haces un marcador de sobreprecio de 7 pesos sobre 3 de costo, cuando podía salir muchísimo más barato para realmente hacerle bien a la gente que no tiene posibilidades de comprar una casa de concreto. Y al ver una empresa que está apenas empezando hace 2 meses en 50 millones de pesos, es imposible que yo pueda invertir. Y por eso estoy fuera. Muchas gracias. La verdad el proyecto es muy bueno. Así es. Sé que tienes prospectos de venta por lo que comentas. Sé que puedes llegar a vender mucho, pero ahorita el riesgo es altísimo. O sea, no justifica la evaluación y la inversión ahorita. Entonces yo también por eso estoy fuera. Muchísimas gracias por esto. La idea es buenísima, el concepto románticamente suena muy padre, pero tú no puedes evaluar una empresa en el dinero que necesitas para que la empresa salga adelante. Tú tienes que evaluar la empresa según los resultados de esa empresa. Y evaluar una empresa en 50 millones de pesos sin ventas, acabando de empezar. No sé, a mí la verdad es que como negocio de plano no me hace sentido y por esas razones te felicito y con mucha tristeza me quedo fuera. Muchas gracias. Yo te voy a recomendar una cosa. Hay que conseguir clientes para darle la vuelta a todo el círculo y no te expandas en más gastos porque te van a matar los intereses o te van a matar los siguientes inversionistas. Entonces, en esta etapa estoy fuera. Pero yo creo que puede ser un triunfador. Suerte, Omar. Muchas gracias. Gracias, suerte, Omar. Un placer conocer a los tiburones. Me voy contento, con un buen sabor de boca y espero muy pronto volver a coincidir con ellos y que se metan a nadar conmigo este tanque porque yo sé que vamos a crecer mucho con este proyecto. Oh, el concepto está sensacional. Pero ponerte a poner más fábricas cuando tienes una y no has vendido. No, pero ya va por los 19 países, espérate. Primero vende. Los negocios buenos son los que se empiezan en chico y después los van haciendo brado. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Somos Carlos López y Luis Ibarrola. Hola, ¿qué tal? Venimos a presentarles Universal Punch. Bueno, queríamos primero ponerles dos propuestas sobre la mesa. La primera de ellas no incluye dinero. Estamos buscando ayuda para la distribución de este producto, con lo cual podemos ofrecer el 12.5% de nuestro negocio. Sin dinero. Sin dinero. La segunda propuesta, si es económica, estamos buscando 3 millones de pesos. Con estos 3 millones de pesos, bueno, los hacemos parte de nosotros, se nos pueden unir con el 20% del negocio, buscando también si es posible una distribución. ¿Ok? Universal Punch lo que hace es reinventar la encuadernación en el mundo y va a revolucionar el mercado de la encuadernación. Cada muestra está personalizada a sus compañías y cada muestra que ustedes van a ver aquí... Gracias. ...es diferente, no es igual, una entre otra. ¿Ok? Son bienvenidas sus preguntas. A ver, mi primera pregunta es... No te entendí que vendes. Ok, nosotros lo que tenemos patentado es la perforación, el sistema que va adentro de la máquina. No importa si es una máquina como manual o una máquina eléctrica o puede ser un sistema automatizado. Lo que está patentado... ¿Ya tienes una máquina que fabricas y que le vendes a quién? Tenemos clientes potenciales, estamos en pláticas con varios clientes en Estados Unidos, ya tenemos distribuidores que están dedicados al canal. Pero yo sigo sin entender. ¿Es... ¿Qué es? ¿Es como una engargoladora? Es una engargoladora, pero lo que está patentado es esto. La perforación. No es la máquina, es como un sistema operativo que va dentro de cualquier computadora. El sistema operativo que está dentro de la computadora, eso es lo que está patentado. ¿Y cómo lo adaptas a las máquinas? Esto se puede vender a cada fabricante en el mundo porque es un sistema que puede funcionar para cualquier parte del mundo. Mi pregunta es, ¿en el futuro hay encuadernación? Totalmente, totalmente. O sea, el mercado del papel ha reducido a la era digital, pero para que el papel y el mercado del encuadernado termine faltan muchísimos años. O sea, hoy la gente necesita tener impreso en despachos de abogados, en despachos de contadores, en todo ese tipo de cosas. Necesitan firmas, necesitan sellos y necesitan un comprobante que exista físico. ¿Tú crees que cuántas máquinas puedes vender? ¿Cuándo, por qué y a cuánto? Aproximadamente un promedio de 1.700 máquinas. Entonces, el precio al que venderíamos, el precio retail es 6.999. Y estas son 20 máquinas en una por el mismo precio. ¿Cómo te puedo ayudar, por ejemplo, yo a distribuir esto? O sea, tú me dices, a ver, te doy un porcentaje de mi compañía gratis si me ayudas a distribuir. Ok. Que obviamente la palabra gratis suena padrísima. No, no existe. A ver. Levantar el teléfono y a lo mejor hablar con dos o tres personas y entonces conseguir entrar en ese canal. A ver, yo te tengo una oferta. Bien. Yo no te puedo aceptar gratis algo en lo que no te voy a servir. Pero a la gorra ni quien le corra. ¿No? Yo te acepto la propuesta del 12.5% gratis solo si te logro, te hago las citas y logramos entrar. Ok. Y te pido una opción por otro 20% por el dinero que estás pidiendo si es que logramos entrar. O sea, lo que te estoy ofreciendo es tus dos propuestas en una. Sí, sí, de acuerdo. Estoy aceptando no una, dos de tus propuestas. Que las estás sumando para quedarse con el 32.5%. Exacto. Es que le metí mucho papel, perdón. Le metí mucho papel, pero bueno. Se suena versátil. No, lo que pasa es que le metí demasiado papel. Está muy grueso el papel. Le falta un poco de aceite. Le metí mucho papel. Te van a reclamar a los vecinos. Sonó como que hay un tiburón por allá. Yo creo que Arturo les tiene una gran propuesta. Yo estoy fuera. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna propuesta? Yo te voy a decir algo. Otra vez. Si no tienes otra oferta, híjole. Entonces a lo mejor me bajo en vez de subirme. O la agarran ahorita así como está. Venga. Que no te asuste, que no te asuste. No te asuste, que no te asuste. Te escuchamos. ¿Cuánto están los porcentajes de ustedes? 90-10. Jorge, Rodrigo, Carlos. ¿Qué dicen? Mi nueva oferta es agarrarlo, el porcentaje gratis a cambio de que vendamos, y dos y medio millones por el 20% en la opción. En lugar de tres. Ah, vas para abajo. Voy para abajo. Me gusta el concepto de lo que hicieron. Pero en la distribución no les puedo ayudar. Esa es la realidad. Entonces, yo estoy fuera. Ok, gracias. Si sale alguien más y mi oferta se va a dos. Mira, no, no, no. Que no se vaya a dos. Yo los felicito. Se me hace una muy buena idea. Y porque ya tienen una oferta y creo que él les puede aportar más valor, yo estoy fuera. Muchas gracias. A mí, la verdad, me da tristeza que unos emprendedores con tan buen producto y todo no aprovechen a un tiburón que anda enfermo. Entonces, yo estoy fuera. Muchas gracias. ¿Quién queda? Tú. Solo tú. Mira, en la vida, la regla número uno de una negociación es que las dos partes ganen. Claro, de acuerdo. Esa es la regla número uno de cualquier negociación. Lo que les estoy ofreciendo es lo que están pidiendo. Me regreso a los tres millones en mi opción y entonces sería el dos y medio, el doce y medio por ciento si vendemos, si no, no me dan nada y una opción que tendría yo durante el transcurso de un año por comprar el otro veinte por ciento por tres millones de pesos. Ok. Perfecto. La presentación, socios. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Felicidades. A engargolar, muchachos. A engargolar. Bueno, pues después de haber firmado, pues estamos... Y engargolado. Estamos muy contentos con este proyecto. Es la hora de empezar este gran sueño que teníamos. Y además es un honor para nosotros tener como socio a Artur Elias Ayub. Muchas gracias. Ya los ibas a bajar, ya los estabas engargolando cada vez más. Ya los estaba engargolando. No, pero como les dije, mira, una buena negociación es cuando los dos estamos contentos. Y yo creo que es buena para los dos. A continuación, un equipo que se vistió para llevarse una inversión. Hola, tiburones. Mi nombre es Bianca Bejos y hoy vengo con mi hermano y mi socio, José. Somos una empresa experta en textiles en la gastronomía y para la industria de la hospitalidad. Nos dedicamos a diseñar y fabricar uniformes con un diseño moderno y original. Aparte de ofrecer un diseño exclusivo a todos nuestros clientes, cuidamos los materiales con que los fabricamos, optimizando su funcionalidad y garantizando su durabilidad. La crisis del 2020 fue muy dura para muchas industrias, pero sobre todo para el sector hotelero y gastronómico que se vio obligado a cerrar prácticamente todo el año sus operaciones. Al ser nuestro target principal, nos vimos en la necesidad de ampliar una línea de negocio. Así nació Esenciales Folclórica, una línea lista para usarse, creada a partir de las prendas mejores vendidas en Folclórica, como lo son nuestros mandiles, camisas de trabajo, nuestros jumpsuits y ahora nuestro cubrebocas lavable. Folclórica logró sostener sus finanzas, teniendo un incremento en ventas del 22%, cerrando el año facturando 6 millones de pesos. Actualmente, solamente abarcamos el 1% en el sector hotelero y menos del 1% en el sector restaurantero de alta gama. Creemos que con su apoyo podemos llegar a abarcar un porcentaje mucho más alto de estos sectores. Es por eso que queremos involucrar a los tiburones, ofreciendo un 10% de participación por 2.5 millones de pesos. Déjame entender tu negocio. ¿Vendes uniformes para chefs y para gente que está dentro de la cocina? Así es, para la industria hotelera y restaurantera. Ahora, dijiste, con la pandemia, la industria restaurantera, el hotelero, etc., que todos entendemos, cayó muchísimo. Y entonces le dimos la vuelta al negocio a hacer qué. Venta en línea. Venta en línea de lo mismo. Así es. Lo que hicimos fue de pasar a un servicio personalizado de hoteles y restaurantes, ahora lo que hicimos es tener una línea lista para usarse un stock de las prendas más vendidas que creamos en Folclórica y que están listas para usarse. ¿Cómo consiguen a los clientes? Y de esos 6 millones de pesos, ¿cuántos clientes fueron? En el 2020, esos 6 millones fueron 28 clientes. El 90% han sido por referencia, o sea, de boca en boca. El 10%, que es el resto, ha sido la venta en línea. Ah, o sea que la retransformación de venta en línea a casas es nada más el 10%. Ahora sí. Es decir, ustedes están trayendo el negocio que se inventaron durante la pandemia como para mostrarnos la capacidad que tienen como emprendedores de adaptarse a la adversidad. Pero finalmente el negocio sigue siendo el mismo. Sí, claro, sí. La esencia es la misma, lo que queremos es expandirnos con esta línea lista para usarse. Pero siguen teniendo un negocio muy B2B, muy parecido al de toda la historia. No entiendo como la proyección de crecimiento tan ambiciosa para valorar la compañía en tanto dinero. Tomamos varios factores para la evaluación de la empresa. La trayectoria, el crecimiento que hemos tenido de 5 años para atrás a la actualidad, ha sido un promedio de 46%. Lo que nosotros estamos proyectando en los próximos 5 años es poder lograr vender 100 millones de pesos con un porcentaje de crecimiento escalable. Hablas de que vas a vender 100 millones de pesos. ¿Dónde está esa como salsa secreta que le ponen a los uniformes para que lleguen a los 100 millones de pesos? No la estoy viendo, no veo diferenciador. Explícamelo. Bueno, el primer diferenciador, y se los vuelvo a comentar, es el diseño moderno que ofrecemos. Pero que veo, no los veo muy modernos. Yo sí los veo muy modernos, los delantales que están, están lindos, están muy lindos. Les dejamos unos regalitos en sus lugares para que puedan conocer nuestro producto. Algo importante, perdón, que no estoy mencionando y es, queremos cuidar el linaje textil mexicano. Bueno, llevan aplicaciones de reboso. Este es de Tenancingo, que es con los artesanos que trabajamos desde hace muchos años. Es ese detalle que implementamos, que ofrecemos, que no lo tienen otras prendas de uniforme. Ya, ya, aquí está el detallito, mira. Y ustedes también dijeron al principio que cuidan muy bien los materiales. Así es. ¿Qué están haciendo para que esos materiales, además, sean como más responsables con el medio ambiente? Sí. ¿Qué están haciendo para que los materiales, además, sean como más responsables con el medio ambiente? Las bolsas en las que envolvimos sus regalos están hechas a partir de los desperdicios de los mandiles que fabricamos. Tenemos una alianza con una empresa, un proyecto increíble a Granel, que fabricamos de toda la retacería textil. Hacemos sacos semilleros para sus productos. Y mandamos media tonelada al año a una planta textil que recicla para darle, pues, obviamente, un segundo uso. La evaluación está cara, pero se podría negociar. Yo el problema que tengo, este es el típico caso donde me encanta la jinete o los jinetes, pero no el caballo. El producto y la categoría no me apasiona. No te apasiona, pero no quiere decir que es un mal caballo para nada, ¿eh? Es un mal caballo para mí porque yo no veo dónde decir, ok, con estos dos diferenciadores le vamos a ganar a toda la competencia. Me siento muy mal porque me encantas como emprendedora, eres un orgullo, es lo que se requiere. Gracias. Pero por el tipo de producto y de negocio yo estoy fuera. Yo le entiendo muy bien este negocio, muchos años de mi vida me dediqué a esto. Y le encuentro muy bien la onda que traen del diseñito y de darle una chamba más digna a la persona que usa un uniforme con diseño, con buena calidad, etc. Pero si te ofrezco los dos y medio por quedarme con el 20%, sigo estando a 10 años de recuperar mi inversión. Si algo a mí no me gusta nadita es comprar caro. Por esa razón yo estoy fuera. Gracias, Arturo. Bianca y José, yo creo que deben seguir en el B2B. Sí, claramente todavía el B2B no lo tienen tan afinado. Me encanta que estén teniendo precaución con el tema ambiental, pero yo creo que la valoración es exageradamente alta para el crecimiento que están proyectando y por eso tengo que estar fuera, pero los felicito. Gracias, Andrea. Bianca y José, coincido con lo de Arturo, el retorno de inversión en términos de tiempo es largo y por el porcentaje también que nos dan, como que ahí es donde empiezo a perder el interés, aunque me encanta el producto, sé que es de calidad y sé lo que quieren lograr, pero por eso yo también estoy fuera. Gracias, Anabit. Bianca, a mí me encantaste como emprendedora. Eres justo el tipo de mujeres que hace falta que tengamos en el país segura de ti misma, apasionada por lo que haces. Por la valoración tan alta, yo también estoy fuera, pero con todas mis porras, por lo bien que lo has hecho. Muchas gracias a todos porque al final, pues estar aquí ya simplemente suma mucho. Muchas felicidades a los dos, de verdad. Sí, va a jalar, yo no tengo la menor duda que va a jalar. Pero no pierdas esa pasión y esa dedicación de verdad. Gracias a todos. Creo que no tomaron en cuenta nuestro crecimiento de los últimos cinco años y que fue prácticamente sin nada de inyección de capital. Lo que proyectamos en los próximos años era una inyección de capital mucho más agresiva para poder llegar a más ciudades de México, ya que solamente estamos presentes en muy pocas y creo que faltó un poquito más de visión, creo que de su parte, para poder alcanzar este objetivo. ¿Es un negocio muy normal para ti o qué? No, no me entusiasma, no veo el diferenciador, no veo cómo llevarlo 10 o 20 veces el tamaño con algunas cosas, pero lo está haciendo muy bien y es una gran emprendedora. Yo creo que súper va a crecer. Yo también les voy a ir muy bien, estos cuentos les voy a ir muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!